Mientras tanto, déjeme comentarle, ahora sí en información local, que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Roberto Salas, declaró que hicieron la propuesta a la nueva administración municipal para que analizaran la construcción de un nuevo relleno sanitario con una ubicación más adecuada. Si bien el relleno sanitario cumplió o tienes una función muy importante, creemos que ahora con lo que ha salido y con las inundaciones que a lo mejor van a hacer periódicamente, en cada ciclo de huracanes, empieza a contaminar los ríos y los arroyos que están por ahí y creemos que ya no es el lugar más adecuado. Queremos decirle a la nueva administración que va a encabezar el ingeniero Alfonso Sánchez que se podía reubicar en otro lugar, pero que se vea con miras de atender la situación y la necesidad de Matamoros y no que se vea como un negocio. ¿Alguna propuesta de recuperación? No, pues hay varios lugares que se tienen que analizar y como propuesta, bueno, que se involucre toda la sociedad para que pueda funcionar mejor y que sea transparente.